¿Y qué hay? ¡Muerto! Personalizado, he llevado una ¿Shit? En el bosque, en el bosque ¡Muerto! ¿Desde donde más? ¿Dónde vamos? ¡No! Un acer... ¿Cocha? ¿Se ha gualeado? ¡Amele, amele, amele! ¡Pollo! ¡Oyo, baja por abajo! ¡No estaban tiesos! ¡No estaban tiesos, eh! Primico, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot Una página de apertura de cajas de Rust En la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos Como las minas, coin flip, upgrade y mucho más Como sé que os gusta el pvp, os recomiendo las batallas de caja Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins Y esto no es todo, Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios Tanto como para los más tiesos como yo, como para los que habéis sobrado de billete También cuenta con un sistema rateback, es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que hayas gastado según tu rango Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas La cual te ofrecerá una recompensa según tu rango Utiliza el código TORE para ganar 2$ de forma gratuita Y consigue la skin que siempre has querido Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo Recuerda, juega con responsabilidad Solo para mayores de 18 Y no olvidéis, disfrutad del vídeo Voy a por maderita yo, ¿vale? Y no lo pueden sacar por la puerta de garaje, voy a probar a meterlo ¡Oyo! ¡Oyo! Sí, sí, pero hay que hacerlo más largo He inventado el nuevo helipuerto, bro ¡Perfecto! ¡Metezlo, eh! ¡Cúreme! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Salta, salta! Pero puedes quitar la puerta de garaje Te muere el muro y ponedla abajo El cabbie es perfectamente una puerta de garaje ¡Mira! ¡Como no quepa! ¡Como no quepa! Todos los que habéis puesto que sí, os baneo. Y si cabe, a todos de una skin. Mentira, no voy a dar nada, pero bueno. Voy a probar. Mira, como no quepa. Ay, qué baneo. Os voy a pegar. Igual cabe. No es como el juego lo pinta. Igual cabe. Eh, eh. Se da la vuelta esto. Madre mía, que ha pasado, pollo. A ver, por lógica, no debe de caber. Por lógica. No me jodas, eh. Estás bien, Tore. Te estás dando la vuelta. Te puedo llevar a empujarlo para abajo, a ver. Que he pillado una piedra o algo, hermano. Madre mía, como no quepa. Aputad todos los nombres. Madre mía, como no quepa. Me voy a quedar solo en Twitch. Se acabó mi carrera de streamer. Madre mía, como no quepa. Espérate, pollo. Te hago aquí una palanca. No sé. Igual, vale. Ahí, ahí. Dale, dale. Empuja. Mayday. 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 Helicóptero caído. Ole. 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 Ole, pollo. Ole. Me estoy mareando, pollo. Y si está todo boca abajo le danza a la S, se levantará. Me estoy mareando. Ole. Ole, el pollo. Ole, el pollo. Ole, el pollo. Ay, como no entre. ¿Qué voy, pollo? ¿Qué voy? ¿Qué voy? Le escupo? No, que no cabe, que no cabe. Vaya. Vaya, vaya, vaya una pitágora. Sí, sí. Difícil, pero entra. Sí. Me voy a callar. Me iba a salir lado tóxico. Me voy a callar. Me voy a callar. Ay, qué huerca, pollo. Pollo, qué huerca. Pollo, qué huerca. Pollo, qué huerca. Ay, ay, ay. Espújale, 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 espújale. Pollo, 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 que se viene encima, pollo, que me matan. Estaréis contentos, ¿no? Estaréis contentos, ¿no? Madre mía. A mí no me funciona, ¿eh, pollo? Ay, 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 ay. Uy. Ay. Ay, 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 ay. Uy. Ah. No me vas a dejar poner cimiento, pero a ver si te puedo poner un cimiento ahí abajo y lo calzo. Vamos, pollo. Me he muerto, Tore. Vamos, Martán, que anda. Ya estoy muy disgustado. Ahí hay árboles. ¿Qué? Sí, sí, sí. Te puedo entrar por el lateral de... Sí, sí, sí. Hay gente, hay gente. Hay uno en la torre esta, creo, ¿eh? He metido una mocha. He metido una mocha de la torre, ¿vale? ¿Puedes venir? No puedes, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Eres tú el de afuera? Vale, que se focus en ti. Ha ruido, ha ruido. Y ahora piquéale y pégale tirillo. Ven. ¿Lleva a Tommy? ¿Lleva a Tommy? Él. Vale, mete dentro del edificio, dentro de este edificio. El garaje. Ven, que me va a gustear. Creo que está aquí en el techo ya, ¿eh? Sí, está en la torre. Por fuera otro, ¿eh? Me ha calentado, ¿eh? Cuidado, cuidado, está piqueando, está piqueando. Míralo, se ve toda la pierna, bro. Ven, ponte aquí de pie, bro. Ponte aquí de pie. Ahí. Aquí, aquí, aquí. Me subo, ¿eh? Piquéale. Muerto. Bueno. Tengo Tommy full HQ y volto. Vale, vale. En recicler, izquierda. Se abre por izquierda, ¿vale? No piqué, no piqué. Muerto. Buena. Useo yo, ¿eh? Tengo otra derecha. Por ching de personalizado, lleva una. Hit. Ese es el que se lleva al tanque, yo creo, ¿eh? Muerto. Vale, voy contigo, ¿eh? Creo que tengo a alguien debajo mía. Me ha volado, me ha volado. En... Entre verdes y... Mira, mira por mí, mira por mí. Vale. Ah, se me va, bro. ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde vas? Hacia... Lanzadera. No sé por dónde ha corrido, bro. Tengo un arma para ti, ¿vale? Pero si traes arma, pues ya está. Te doy un arma y hacemos pipí. Eran AKAS los que se han llevado el tanque, ¿sabes? Estamos rumea. Mira el vecino en la ventana con HACI. Seguro que ha sido ese. Otro de estos aquí. ¿Lo va a matar? ¿Lo va a picar? Sí. Pero luego. Ahora vamos a picar el tanque, que ha insistido tantas veces que ya quiero. Te doy un tío aquí. ¿Qué va, bro? Lleva una. ¿Qué va? Esto con mi... ¿Él tú? Sí. Esto con balas normales los mato. Tres tíos. ¿Vienes? Voy, voy. Lo he perdido. Ah, yo no fallo con el bol de esos pepazos, bro. Ni de coña. ¿Vale? El del casco de cubo en el market. Creo que son ellos, ¿eh? Tiene el reciclador apuesta, ¿eh? Muerto. ¿Tienes comida, bro? Vámonos a los del tanque. Se me han escapado. Eh, un tío que ya no... Muerto. Headshot, muerto. Full chapa. Me pongo el full chapa, ¿vale? Sí, sí. Póntelo, póntelo. Luta todo. Yo voy por dentro, ¿eh? Me voy a pegar a ti, que es malo. Son tres o cuatro, ¿eh? Uno, otro. ¿Dónde está el otro? En el supermarket. En el bosque, en el bosque. Muerto. Madre mía, madre. Uh. Lutea, bro. La jeringa y todo. El arma. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Casam! ¿Ves? Eso es mocha. Lo acaban de matar con pistola y clavo. Todo ha matado. Pero vámonos, lleva el revólver. Bro, voy a tirarla a incendiar y nada más llega. Vámonos. ¿Cuánto has ejecutado, eh? 60 y pico, sí. Más o menos, eso. Lo que tú decías. ¿Vámonos? Me han tirado pollo. Levántame en el muro, ¿puedes? ¿Dónde está? Te levanto. Porra, porra, porra. Nada, te mata. ¿Te has matado? Sí, le he dado doble hit y head y me ha matado en la misma. Creo que lo ha matado el lobo, eh. No es joda. Creo que sí. Creo que me ha looteado, eh. Mira, mira. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Sí, está yendo naked desde mi posi, desde la eléctrica, ¿vale? Eh... Avanza hacia verde. A ver si lleva algo va a full naked. ¿Lo has matado? Sí. Vale, voy y me noteo, ¿vale? ¿Se me ha comido el lobo, entonces? Y los dos, jeringámonos pollos, rápido. ¿Te coge todo? El inventario de armas que llevamos. Creo que el de la casa está grande. ¡Uy! Hay que ampliar esto, bro, que nos la van a liar. Mira, mira todas las armas, pollete. En el medio del cuadrante de O3. Salgo ya, salgo ya. Voy a tope. Sí, sí, estaba luchado. Eh, me da un AK, una AK. Me matan. Me matan, 10 de vida. ¿Desde donde me han luchado algo? No. Un acer. Mocha. Se ha gualeado. Nada, mocha. Huyo, eh. Me van a matar. Son muchos, bro. Son muchos. 10 de vida. Muero, 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 muero. He muerto. Son muchos, bro. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿Cinco? Es que ahora están andando al lado de base, por su derecha. Lo veo. Dios, si va a haber de foforito, bro. En la nieve. Son dos. ¿Todo mí? Bro, que llevas mi ropa amarilla. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, pollo! ¡Oh, Dios mío! Menos más que has venido. ¡Oh, Dios mío! Yo a una, dos. Bro, sal corriendo para la izquierda. Te cubro. Oh, no tienes jeringa. ¡Dámele, hámele, hámele, hámele! Muertos todos, pollo. Madre mía, qué bueno eres, amigo. Salgo, naquete. Ya verá el vecino. Ya verá el vecino. Pero ¿por qué me han vestido de huevo? Mira si queda algo, bro. Me voy. ¿Voy tú? Me ha pegado. No, no, no. Malo, malo, malo. Uno muerto. ¿Desde la base? Otro más. Sí, son dos. Me dan, ¿eh? Lleva dos. Es que... ¿Han matado? Voy a prender la jeringa. Sí, tío. Voy a intentar... Hacerme más jeringas y salgo. Yo tengo derecho a que me llamen y echar, pues... Ahí lo tengo. Uno está muerto, ¿eh? Corre, corre. El azul le ha dado cuatro oficio. Y el amarillo ha hinchado. ¿Viene? No, no. Madre mía. Son un poco peste, ¿eh? ¿Dónde están? Uno de ahora mismo. ¡Oh, yo no me bloqueé! ¡No me bloqueé! Me matan, me matan. Cierra, cierra. ¿El otro dónde está? Cerca de puesto, creo. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Lootear de la derecha, pollo. Está algo nacket, ¿vale? Sí. Lo has looteado. ¿Cómo se llamaba? Te digo, en modo streamer... Así, creo, algo así. Lo dejé a cinco de vida, ¿eh? Lo he podido matar. No pasa nada. Seguimos, pollo. Somos malos, bro. No me afectan al juego. Vale, vamos, reidas, pollo. Me llevas como... Pa' tres, cuatro puertas me llevas en total, ¿vale? Por ahora. Me parece muy interesante esa casa, tío. Reidamos de arriba abajo, mejor. Así, si tienen que entrar, tenemos que holdear una entrada, ¿no? Dale. Sí, sí, sí. Mejor que holdear la subida, no sé. De arriba abajo, hemos dicho, ¿no? Sí, yo le daría de arriba abajo, mejor. Uf, ahí abajo hay molino, ¿eh? ¿Me muero por chetopeta? Uf. Vale. Vale. Pues sí que van a ser tiesos, ¿eh? El de dentro, si quieres, pollo, que no te huelen. Pupo, son tres. Buah, madre mía, pollo. Menudos putos tiesos, bro. Tengo que traerme cuatro satchel, ¿vale? Madre mía, sí que es verdad que eran tiesos. No estaba en tiesos. No estaba en tiesos, ¿eh? Muy juicy, amigo mío. 76 HQ y dos motopicos. Mucho metal, ¿eh? Tirandillo, tirandillo, cosas, pollo. Las divistas me las tiro, bro. Me pego una de bait, ¿vale? Pollo, cárgate todo lo azufre y todo lo bueno. Está pillando madera, pollo. Pollo a madera, pollo. La voy a pillar. Buah, te ha visto la caja de meta, pollo. Estamos dos hierras. Ya ha salido el profit. Bueno, en verdad no hay mucho que llevarse, ¿eh? Llévate lo del armario y la tierra. Me ha pillado madera a nuestro amigo. ¡Hola! Yo tengo algo de hueco, ¿eh? ¡Hola! Mira, Cristian, ¿eh? A ver, pillo la madera, no, remate. Levántalo. ¿Puedes tomar más agua, por favor, para mí? Sí, tú. Hey, toma la comida. Estoy ahora, ¿vale? Necesito más agua. Pollo no, pollo no. Ok, ok, ok. ¡Pollo no! Un tío. Muerto. No sé si llevará algo. Claro, tío. treatment. Aunque tanto. Pero evidente satu día tiene un gobierno. Volverá. No sé si llevará algo. Más corazón. Más información. Tenerife. Más información. Mal patio. Lami небé. Maestro. Más información. Me sees internet.